Estas viendo Super Usa TV, el canal que te muestra lo mejor de la cultura latina, con lo mejor del deporte, noticias, noticias, ayuda a la comunidad, nuestra misión, entretener e informar, Super Usa TV, su TV. Bienvenidos y bienvenidas a chicos, chicas, a toda la familia del mundo, gracias por estar con nosotros. Aquí empezamos y mi invitado especial es Luis Ángel Marqués Vicente, es un cantautor argentino desde muy temprana edad, él pues empezó a cantar y al mismo tiempo a tomar clases de música, graduándose a los 12 años de edad. Y al mismo tiempo fue profesor de acordeón, a piano, teoría y solfeo, al mismo tiempo que cursaba la escuela primaria. Fíjense ustedes, qué bonito, ¿no? Bueno, y él nació, ¿saben dónde? En Lanús, Buenos Aires, Argentina. En este barrio tan bonito de Buenos Aires, Argentina, como es Lanús, él nació. Miren la carita al bebé, miren esa carita tan linda. Bueno, él sigue guapísimo desde pequeño, no cambia, no cambia, sigue la carita. Él ha aumentado en edad y en experiencia, pero él está con nosotros. Vamos, desde sus hogares, aplaudir a este gran artista. Hola, bienvenido Luis Ángel, ¿cómo estás? Hola. Muy bien, Jacqueline, contento de estar aquí contigo en Celebrity con Jacqueline Castro. Un saludo a todo el equipo de USA TV y a toda la gente que está haciendo posible esta transmisión. Estoy muy feliz, o sea, aquí, contento de compartir contigo. Tú sabes que te aprecio mucho, te valoro mucho tus trabajos, eres una gran profesional. Y bueno, no sé yo qué hago aquí, pero bueno, yo estoy. Aquí estás invitado para conversar acerca de cosas tan bonitas de tu vida, ¿no? Que quizás muchos, muchos no sabrán, porque siempre hablamos del mismo trabajo discográfico, hablamos del trabajo, hablamos de esto, pero también queremos hablar de otras cosas, mi querido Luis Ángel. Vamos a un poquito retroceder, a retroceder ese nacimiento en ese barrio tan bonito de Lanús, en Buenos Aires, Argentina, en esta provincia de Buenos Aires, en Asistes, pues en diciembre, un 31 de diciembre, y justamente, pues desde pequeño, ya tus papis, tu mami te apoyaba muchísimo. Sus padres argentinos, Doña Ángela y Don Alfredo Marqués, que ya no está entre nosotros, está allá en el cielo, desde allá está viendo todo esto, y dice, ahí está mi hijo, ese es mi hijo, dice. ¡Qué bonito! ¡Claro! Oye, Luis, conversemos un poquito de Doña Ángela, conversemos un poquito de Don Alfredo. ¿Cómo fue esa niñez tuya? Cuéntanos un poquitín. Bueno, yo nací en un hogar, o sea, más pobre que rico, o sea, mi mamá era ama de casa, mi papá era mecánico de automóviles, y bueno, yo crecí en un barrio normal, sin lujos, o sea, sin grandes cosas, pero sí con muy buena gente, rodeado de buena gente, de buenos amigos. Claro, antes no había internet, no había redes, no había nada, entonces compartíamos el jugar a la pelota en la calle, compartíamos muchas cosas lindas. Entonces, mi mamá, que era mi fan número uno, pues a los seis años de edad me envió a estudiar música, empecé a estudiar acordeón a piano, y teoría y solfeo. A los doce años me recibí de profesor. ¡Guau! Por supuesto no iba a enseñarle a nadie, yo todavía usaba pantalón corto a los doce años, que no me iba a respetar nadie como profesor. Y nada, pero ahí fue mi contacto con la música, y a partir de ahí, pues la música me atrapó, jamás pude, intenté un par de veces por desilusiones de la vida, dejar la música, pero no podía, volvía, porque para mí es la terapia de cada día, es mi manera de existir, sin la música no funciona. O sea que, contento, feliz de poder estar, llevo 40 años de carrera, escribiendo canciones, cantando canciones, escribiendo para mí, escribiendo para grandes artistas internacionales, música para películas, música para telenovelas, pues suena como si fuera importante, ¿verdad? Pero mira, pero escucha, pero espero que sí eres importante, y realmente quiero decirte algo, ¿no? Algo que te haya marcado de niño, si vamos a hacer lo más conciso y preciso, yo te pregunto, ¿tú me contestas? ¿Sí? ¿Ok? ¿Estás listo? Algo que te haya marcado desde niño. No tener dinero. Vale. ¿Cómo fue tu adolescencia? Normal, como cualquier chico de barrio. Sabiendo que desde los 13 años a 17 años de edad, incursionaste en varios grupos musicales, hasta que conseguiste una agrupación llamada Verano, y pues ustedes comenzaron a ganar un contrato y varios éxitos a nivel nacional. Cuéntanos brevemente acerca de esto. ¿Cómo fue aquello? Ya en una adolescencia, ¿no? Lo de Verano fue muy linda experiencia, porque yo todavía nunca había grabado discos. Entonces, Verano se quedó sin el tecladista, y entonces me invitaron a mí a rendir examen, a ver si servía o no. Y entonces fui y me aceptaron. Me quedé como corista y tecladista, ¿no? Y con ellos pues aprendí mucho. Estuvimos tres años juntos, grabamos dos o tres álbumes, hicimos giras a nivel nacional. Era música muy nacional lo que hacíamos. Y bueno, hasta que se disolvió el grupo, ¿no? Y después yo seguí mi camino haciendo música, acompañando, dirigiendo a otros artistas. Estuve con... Fui el director musical de Sabú durante seis años, artista argentino, reconocido internacionalmente. Fui el director musical de Cacho Castaña, y de mucha otra gente. Siempre estuve trabajando en la música. Pero siempre tenía ganas de cantar. Y yo sé que no era un gran cantante, ni lo soy, pero sé que podía aportar algo al mundo de la música. Y entonces... Sí, sigue, sigue, sigue. Sí, ¿no? Sí, sigue, sigue. Y entonces pues empecé a escribir canciones a los 14 años. Que claro, las canciones, la única que decía que eran bonitas era mi madre. Ay, yo creo que las madres, las madres siempre son fans. Y son las eternas fans de nuestros hijos, ¿no? De los hijos. Y yo creo que las madres, a sus hijos mientras crecen, siempre serán sus niños y sus niñas. Qué bonito. Tuviste una gran suerte, ¿no? Pero dentro de todo este tiempo así, que ya venías haciendo música y comenzaste a hacer cosas para Zabu, y qué bonito este gran artistazo que ya no está entre nosotros, argentino, ¿cuál crees tú que haya sido tu mayor reto profesional? Así, rapidito. El mayor reto profesional, bueno, de pronto fue cuando me fui para México en 1980, con la intención de ir a bailar a la Casa del Trompo, porque México es el país más grande en cuanto a exposición de grandes artistas nacionales e internacionales. Entonces, yo quise ir ahí, o me va bien donde están todos o me va mal. Por suerte, yo llegué a México con una guitarra prestada, 300 dólares y un pasaje de ida sin regreso. No, pues. Y entonces, ¿quiere decir que...? Y entonces me fui a un buen hotel, y al mes me fui a otro hotel menor, y al mes a otro más chiquito. O sea, que fue bueno. Hasta que estaba ahí también mi gran amigo Horacio Lanzi, que somos compañeros del mismo barrio. Horacio siempre se dedicó a la música, gran compositor, gran... Él es el productor de Valeria Lynch y de muchísimos artistas. Y entonces él entró a una compañía disquera llamada Melody y habló de mí. Y bueno, me hicieron hacer unos demos ahí rapiditos a guitarra en un estudio. Y entonces, pues, con ese cassette regresé a la compañía, porque esa era la época del cassette. Regresé a la compañía, estaban reunidos todo el equipo de la compañía de promoción y ventas y escucharon mis canciones. Y me aceptaron. Me dijeron, estás contratado. Y bueno, ahí empezó la historia de Luis Ángel, porque Luis Ángel nace artísticamente en México. Madre mía, quiere decir que había todavía más camino que recorrer todavía para este gran argentino soñador y enamorado de la vida. Y también, pues, tú, mi querido Luis Ángel, tenías un rol más importante en el mundo de la música, en el cual, pues, muy pronto te descubrieron. Tú ya te habías descubierto, pero tú ya sabías quién eras. Pero tú querías que otros te sigan valorando y te descubran, ¿no? Y entonces aquí empezó todo. Aquí empezó todo. Y con buena suerte. Y qué bueno, ¿no? ¿Sabes lo que pasa? Que a veces, a veces no tenemos, no sé si es factor suerte, tú que me dices, o qué, que en nuestro país a veces no surgimos. Pero después cuando ya te haces famoso en otro país y regresas a ese país tuyo que te vio nacer, pues, la gente y me dice, ah, caray, ¿de dónde ha venido? Suena como nuevo, pero de pronto dicen, pero si es Luis Ángel, aquel niño de la NUS. ¿Sí o no? Sí, pero, mira, mi país tardó mucho en reconocer mis trabajos. Ya, ya. El mundo entero los reconoció primero. En mi país no me conocían. Alguna gente del medio, ahora sí, hoy en día tengo clubes de fans y me conoce la gente del radio y del medio. Pero en aquella época, cuando empezaba, no. Y, bueno, yo empecé grabando un primer disco solamente a nivel nacional para México, no internacional. Porque la compañía quería probar qué iba a pasar conmigo, qué tipo de aceptación iba a tener con el público. Este, gracias a Dios, mi primer canción, que se llamó Llorarás, fue un éxito. La segunda, el segundo sencillo fue Pero tú no estás, y fue otro éxito. ¡Guau! Entonces, la compañía me propone ya grabar en mejores condiciones, con más presupuesto, me envía a Los Ángeles para experimentar, para buscar un poco mi identidad. Porque yo en los primeros discos yo necesitaba Camilo Sexto. Entonces, la de la radio, la compañía me decía, mira, si llega al radio un disco de tuyo y un disco de Camilo, nos van a tocar el de Camilo. Entonces, trata de buscar una identidad. Bueno, así fue que me vine a Los Ángeles, y como yo siempre de niño he escuchado mucha música italiana, que Claudio Baglione, Ricardo Cochante, que toda la gente linda que hacía música, empecé a irme por esa onda balada pop más italiana. Y ahí fue donde pude grabar Lluvia, la canción Lluvia, que fue la que me puso en el mapa. Lluvia me internacionalizó en toda Hispanoamérica, Estados Unidos, partes de Europa, y Lluvia ha sido la canción Mi Caballito de Batalla, que hasta el día de hoy tengo que cantar lo siempre sí o sí. Y ahí empezó la nueva etapa de Luis Ángeles, porque había encontrado mi identidad, con una voz no tan clara como la tenía antes, sino un poco más raspada, más italiana. Encontré mi identidad, y eso era lo que quería. Y a partir de ahí, pues todo empezó a funcionar bien. ¡Qué bonito! O sea que prácticamente, si yo te pregunto cuál ha sido tu mejor trabajo en la vida musical, yo creo que contestarías que... No, tengo muchos lindos trabajos. A medida que fui creciendo, fui adquiriendo experiencia, fui codeándome con grandes músicos aquí en Los Ángeles, en Estados Unidos. Yo he tenido el placer de cuando me contrató Herb Alper para su compañía. Yo he grabado con músicos grandiosos, los músicos de Phil Collin, músicos de Sting, músicos que acompañan Rolling Stone. Lo mejor de lo mejor. He tenido la suerte de poder trabajar con esa gente. Y bueno, he realizado muy buenos trabajos. Ahí sacamos Amar a Muerte, sacamos Dame tu Amor. Después siguieron los éxitos, cambié de compañía, vino Flor Dormida, que fue un éxito muy grande, Manos de Seda. Y así, poquito a poco, fui creciendo, fui aprendiendo, rodeándome de gente que sabía mucho. Y bueno, la experiencia fue buena, me sirvió de mucho. La verdad es que sí, porque el amor que tenemos los seres humanos no es para guardarlo en una caja fuerte, sino es para reproducirlo, para darlo y regalarlo a los demás en un estado de alegría y de armonía, querido Luis Ángel. Y estos trabajos que me estás nombrando han dado su fruto, ¿no? Tú los escribiste con toda tu alma. Y luego, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con, por ejemplo, Un Amor que termina así? Esta canción, este tema, este tema, pues, fue un gran éxito, siempre fue un gran éxito, Luis Ángelis. Sí, siempre fue, desde el principio fue una canción muy bonita, era la época donde estaba funcionando Bon Jovi y toda esa gente, Ghost of the Ghost. Y bueno, yo me identifiqué mucho con esa onda, inclusive en Latinoamérica me dicen el Bon Jovi latino. Sí, sí, sí. Porque le metí mucho rock a mis baladas, ¿me entiendes? Yo siempre fui un rockero. Pero nunca pude cantar, en mis discos siempre hay algún rock que otro, pero las compañías siempre escogían mi material romántico. Y bueno, entonces yo traté de que mis baladas tuvieran siempre mucho power, de grabarlas con músicos muy rockeros, que no sonaran a boleros, sino que sonaran a baladas intensas, ¿no? Como las baladas americanas. Y eso fue lo que me identificó y me apartó un poquito del resto de la gente. Un amor que termina así fue en 1991, una canción que, bueno, yo tengo mi canal de YouTube hace tres años nomás, y esa canción tiene 11 millones de vistas. Claro, no como otras que escribí. Por ejemplo, Lo que son las cosas que me grabó Yuridia tiene 120 millones de vistas. Ay, caray. Es un poco diferente. Pero para mí era importante ir ganando público, ir teniendo aceptación con mi gente, y poco a poco ir creciendo los fans, ir creciendo los suscriptores en las redes, en YouTube, y conociendo más gente. Después me vino una época, cuando yo me mudé a Puerto Rico, tuve una época increíble con la salsa. Yo siempre digo, yo nací con los pingüinos y el tango, ni jamás hubiera pensado que mi música la escuchara tanto en el canal. En la salsa. Claro. Eso, 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 eso queríamos conversar. Ya mismo te hago una pregunta muy especial de eso. Pero antes, Luis Ángel, si, si tú pudieras tener, si tú pudieras ser, mejor dicho, un superhéroe, ¿qué superpoder te gustaría tener? Me gustaría ser el superpoder de curar a la humanidad, de quitar el egoísmo de la gente, de cuidar a los niños, cuidar a la gente, somos todos hermanos, lo que pasa es que las religiones y la política desbaratan todo. Pero si yo tuviera el poder de arreglar esas cosas, las arreglaría. Porque yo me identifico muchísimo con toda la gente, pero soy, siempre me identifico mucho con la gente humilde. Porque me sigue mucha gente humilde también. Y, y bueno, yo hago los trabajos para ellos. Y yo tengo mucha, mucha, conexión con ellos. Yo me escribo mucho en internet con mis, con mis fans. Es más, grabo canciones para mis fans, porque ellos me piden grabar ciertas canciones. Y yo no las quiero grabar, pero se las termino grabando para dar el gusto. Porque siempre les digo a ellos que sin ellos, mis sueños hubiera sido imposible. Porque no es un trabajo de uno solo. Es un trabajo de un gran equipo para alcanzar el éxito, para alcanzar Grammys, para alcanzar reconocimiento. Qué bonito. Eres un gran ser humano. Eres muy cercano. Y lo que tú dices es verdad. Tú siempre conversas con tu público, con tu gente. Y eso te hace muy grande. Y la gente se va muy contenta. Y cuando llegan a casa y a sus amigas les dicen, oye, ¿sabes con quién conversé? Con Luis Ángel. Mira, escucha, escucha. Hoy no me digas. O sea, son cosas tan divinas y tan bonitas. Así se tiene, ¿no? Llegará a mí un saludo que es el cumpleaños mi hermano. Hoy yo grabar. Otro para mi mamá, es el cumpleaños. Pero faltan ciertos saludos para los fans. Pero es algo que me hace feliz, porque la música a mí me hace feliz. Yo respiro con la música. Toda la vida hice eso. Para mí es un medio de vida y feliz de poder vivir de lo que me gusta hacer y poder mantener a mi familia y poder hacer feliz a mucha gente que se identifica con mis historias. Mis historias, yo no escribo como Serrat, lamentablemente, que es mi ídolo de cabecera. Pero bueno, escribo cosas más cotidianas, historias, historias que cualquier hijo de vecino puede vivir, enamorarse o desenamorarse. Son historias que, o sea, mucha gente se identifica con ellas, ¿no? Y creo que ese ha sido el éxito que me ha impulsado cada vez más, el hecho de escribir con mucha sinceridad, el hecho de contar historias que tengo en mi corazón. La mayoría de las canciones son historias que yo he vivido. ¡Qué bonito! Yo dejo que mi corazón hable, que cuente cosas y yo le pongo música. ¡Qué bonito! Son las grandes canciones, como Flor Dormida, como, bueno, como ¿Por qué te tengo que olvidar? La canción que canta el Feliciano, muchas canciones de las cuales estoy muy contenta. Perfecto, perfecto. Por eso son canciones, Luis Ángel, muy humanizadas, ¿no? Y canciones también con una gran sonrisa para el público, y esa es la sonrisa que tú tienes, y la sonrisa del público también. Y aunque tú no lo creas también, y si lo crees, creo que sí lo crees, la gente llora también con tus canciones. Porque se recuerda de ese amor, de ese desamor, y un amor que termina así, y bueno, hay muchas cosas más que hablaremos más adelante. La gente llora, la gente se pone feliz. Muchos me dicen, con tu canción conocí a mi esposa, pero ya me divorcié. También. Y bueno, yo no puedo hacer nada sin te divorciarte, ¿no? Logré juntarlo. Bueno, pero son cosas de la vida, como tú dices, y eso es bonito, a todo el mundo nos gusta, a todo el mundo, a todo el mundo. Oye, ¿qué es lo mejor y lo peor de ti? Lo mejor de mí, creo que soy amigo de mis amigos, soy constante, quiero mi familia por sobre todas las cosas, es lo que más me importa. La música está en segundo lugar. Mi familia, como yo vengo de padres separados, para mí la familia es algo muy importante. Y bueno, tengo una familia después de tres matrimonios. Entonces, me siento feliz, me siento contento. Y lo peor de mí, es que soy muy perfeccionista. Y a veces he tenido choques con mucha gente de las disqueras, porque tú ibas antes a las disqueras y tenías que hablar de arte con un tipo que es administrativo, que era contable. Y que te decían, tú eres un número aquí. Yo decía, no, hermano, yo sería un número para ti. Pero yo cuento historias, yo cuento sentimientos, yo, la música es fibra, el sentimiento, no es solamente un número. Entonces tuve siempre muchos choques en las disqueras y, bueno, daba media vuelta y me iba, goodbye. Sí, porque el talento lo tenía yo, las canciones las tenía yo y la voz las tenía yo. Entonces podía ir a otro lado donde me entendieran y me apoyaran. Y así fue cuando llegué a la compañía de Herb Alper, que era una compañía donde sí se valoraba la música. Lo demás venía después. Entonces ahí pues tuve suerte de conocer a mucha gente, conocer a Quincy Jones, de conocer a Sting, de conocer a Herb Alper, que fue para mí una gran persona, excelentísima persona. Casey Porter, arreglista, Benny Facone, ingeniero. Te hablo de ingeniero que ya lleva, que Benny Facone graba toda la vida conmigo, ya lleva ganados 18 Grammys, o sea, no es un improvisado. Pero, este, y nada, y después conocí a Polanka aquí cuando vivía en Estados Unidos. Y en 1990 Polanka graba un disco en español y graba una canción mía que se llama Lo que son las cosas, que se convirtió en un éxito muy grande porque la grabó Polanka y después la grabaron montones. Nita Nazario, Tito Nieves, Yuri, Yuridia, o sea, montones, montones de artistas. Muy bien. A los cuales les estoy sumamente agradecido porque se fijaron en mi material, en mis canciones. Perfecto, perfecto. Es que tú tienes letra y letra. Pero, ¿qué consideras tú que ha sido lo más atrevido que hayas hecho en la vida musical? Lo más atrevido. Atrevido, sí. Sí, yo me meto mucho con la política, o sea, lo que pasa es que la gente no la saca. O sea, yo discuto mucho con todo el mundo porque no, o sea, no, 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 no crean los políticos, ¿me entiendes? Y no creo tampoco en las religiones. Creo en Dios, por sobre todas las cosas. Pero las religiones te venden cosas que no son, no son ciertas, son conveniencias. Y los políticos están muy mezclados en todo eso, en desorientar a la gente y que la gente viva en un limbo y con una pobreza mundial terrible. Y eso me molesta profundamente. Vale. Y dime una cosa, ¿y de qué te arrepientes? ¿De qué me arrepiento? Sí. Uf, quizás de no haber, de haberme ido de Argentina tan joven y no haber podido compartir con mi familia todo el tiempo que yo hubiera querido, ¿no? De eso me arrepiento, sí. ¿Y qué cosa no perdonarías? La mentira, la falsedad, la hipocresía. No. No va conmigo. O sea, mí háblame de frente y mirándome los ojos. Si no, no va. Muy bien. Muy bien. Ahora, Luis, vamos a contestar una palabra o esta o otra, en cortito, ¿verdad? Vamos a hacer como un juego, un juego de preguntas y respuestas, ¿sí? ¿Ok? La felicidad. Mi familia. Grammy. Un reconocimiento. El público. Lo más bello que existe. El mejor reconocimiento del mundo. Tus fans en diferentes clubes, ¿qué tienes? Adoración que tengo por ellos. Son mis amigos y mis socios en esta carrera. ¡Qué lindo! Odio y dolor. Odio, sí. Sufro mucho, las cosas. Cuando se marcharon mis padres, por ejemplo, yo no los pude ver a ninguno de los dos. Entonces, sentí odio contra muchas cosas por la impotencia, ¿no? Sí. ¿Qué me dijiste? Odio y qué más. Odio y dolor. Dolor. Y dolor, y eso sentí, ese dolor. Cuando tú estás lejos, tienes compromisos, no puedes cancelar cosas. Yo me acuerdo que mi bebé, mi evangelina, estaba naciendo aquí en California y al mismo tiempo yo no pude estar ahí porque mi mamá estaba, la tenía que estar, la tuve que ingresar en un hospital en Argentina porque el pobrecita le dio demencia. Y entonces yo estaba allá con ese problemón y acá mi pobre mujer pariendo y yo no estaba. Y eso me provocó así como una turbulencia muy grande, ¿no? Caray. ¿Y llanto? ¿Llanto? Yo soy un llorón, yo lloro por todo. ¿Un beso? Un beso es lo más lindo que le puedes dar a otra persona. Creo que es lo más lindo que tenemos los seres humanos. ¿El pecado? El pecado. Bueno, a veces es bonito. Pero el buen pecado, no un pecado malo. Pecado rico. ¿Y mujer? Mujer. Y lo máximo. Venimos de una mujer que nos dio la vida y seguimos con mujeres que a veces, bueno, a veces yo me pregunto por qué una mujer nos dio la vida y por qué otras nos las quita. O sea, es terrible. Pero pienso que la mujer es algo muy importante para mí. Yo escribo muchas canciones sobre la mujer. Pienso que es algo impresionante el amor que ellas tienen por sus hijos y todo lo que pueda hacer la mujer. La mujer es más inteligente que la otra. Puede hacer muchísimas cosas. ¿La muerte? La muerte. Algo que me asusta, pero que va a llegar. O sea, yo estoy en la fila ahí. En cualquier momento, Diosito me llama para hacerle compañía allá en su morada. No me gustaría porque adoro la vida. Me gusta vivir cosas, compartir, conocer muchísimo. Pero bueno, si me toca la muerte, pues me toca la muerte. Y allá viviremos en otro ciclo a ver qué descubro por allá. Claro. ¿Y cómo te gustaría que te recuerden a ti siempre? ¿Cómo te gusta que te llamen a ti la gente? Luis. Simplemente. Luis Ángel. Luis Ángel. Y la gente que me recuerde como una persona, un músico que hizo trabajos que fueron bonitos. A algunos les puede haber gustado, a otros no. O sea, convencer al 100% es muy difícil. Ni los presidentes tienen el 100% de la aceptación. Pero estoy conforme con la gente que he conseguido, que me rodea, con la gente que he producido discos, con la gente que le he dado canciones, que son grandes intérpretes. Haber grabado con Plácido Domingo, haber grabado, he hecho la canción para Don Pedro Vargas y Jimmy Osmond, haber hecho infinidad de cosas. Realmente eso me da mucha felicidad. Bueno, vámonos rapidito con algo más porque tengo una cosita linda para ti. Bueno, ahí, pues claro, claro, nuestra productora está ahí pilas, pilas y pilas. Y mira, vamos a ver, hablemos de baño. ¿O tina o regadera? Tina. ¿Sexo o música? No hay música sin sexo. Si hay sexo hay música. Si no, si no te enamoras y si no hay sexo, pues ¿dónde viene todo ese romanticismo y esas vivencias? O sea, tienes que vivirlas. O sea, y el sexo es parte fundamental del ser humano, no es algo, no es un pecado. Es algo necesario, fisiológicamente. Claro, claro. ¿Reggaetón o balada? Balada. ¿TV o internet? Bueno, normalmente me gusta la TV, pero hoy en día hay que estar en la internet muchas horas al día por el trabajo, así que comparto casi las dos cosas. ¿Madre? 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 Bueno, quien me dio la vida. La mujer que pasamos en el mundo. Qué bonito. ¿Y medios de comunicación? Y medios de comunicación son otros socios que nos ayudan a todos a crear, en este caso, a crear canciones, a crear éxitos. Sin los medios de comunicación también estaríamos perdidos. O sea, aunque a veces te critican mucho y te dan muchos palos porque están esos medios de comunicación súper amarillistas que lo único que les interesa es destrozar trabajos o destrozar matrimonios. Pero bueno, hay de todo en la viña del señor. O sea, yo creo que hay muchos medios que son muy lindos y que te ayudan mucho y que ayudan a desarrollar y a mostrar todos los trabajos que uno puede hacer. Cuéntanos rapidito, rapidito, cómo fue la estancia por acá en España cuando tú viniste por acá. Cuéntanos, por ejemplo, qué comiste, qué te gustó, etc. Bueno, mira, mis abuelos, por parte de mi papá, eran andaluces. Por parte de mi mamá, de Castilla la Grande. O sea, yo soy un españolito dando vuelta por el mundo. Es más, mi pasaporte es español. Yo cuando estuve en Madrid, en España, conocí mucho. Mucho tuve la suerte de conocer muchos lugares de España. Me fascina España. O sea, me encantaría vivir en España nuevamente. O sea, quizás cuando me retire, me vaya a vivir a Europa porque Europa me gusta mucho. Y bueno, lo que comía, me comía todo, mi amor. O sea, el pito de tortilla, el jamón serrano, los percebes. La caña, la caña. ¿Qué? La caña. ¿Te gustaba la caña? La caña, imagínate. Me iba a un lugar, a un bar donde solo vendían cañas y te daban anchovies. Solamente era eso. Cañas y anchovies. Y me ponía ahí hasta el gorro con las anchovies y la caña. Y me encantaba, me encantaba. La verdad, yo me crié comiendo comida española. Entonces, para mí la comida española es súper familiar, ¿no entiendes? Y como soy buen comelón, mientras que no brinca en el plato, yo me como lo que sea. Bueno, tú tuviste primero un gran amor, ¿no? Allá de Puerto Rico. Luego, pues eso terminó rápido, pero tuviste un fruto del amor que nació ahí. Una linda y preciosa hija. Creo que canta también un poquito, ¿no? Cuéntanos algo de ello. Bueno, sí. Yo me casé con una gran cantante puertorriqueña, es una estrella internacional que se llama Ernita Nazario. Nos amamos muchísimo. Tenemos una niña que se llama Carolina, que ya no es tan niña, tiene 32 años. Es preciosa, tiene un corazón gigante, canta bello, es psicóloga. Realmente fue una etapa maravillosa, lamentablemente esa etapa finalizó porque no nos veíamos nunca, porque yo estaba en pleno éxito y Ernita también, entonces nos la pasábamos viajando. Cuando yo llegaba a Puerto Rico, ella salía para México. Ella llegaba de México y yo salía para Colombia. Y bueno, así fue, se fue deteriorando. No fue por ninguna tercera persona, ni por un engaño, no, para nada. El amor, yo sigo teniendo por ella el mismo amor que tuve en su momento. O sea, somos grandes amigos, tenemos una hija en común y seremos los padres de esa hija para toda la vida. Y por eso he seguido escribiéndole canciones a Ernita y participando con ella en lo que puedo. Oye, entonces quiere decir que de esta relación surgió un amor que termina así. Cuéntanos, a ver si nos cantas un poquito de ese tema, de esa canción y vamos hablando de las canciones. ¿Te parece? Ok. Ay, 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 la guitarra. Luis Ángel. Un amor que termina así. Deja un mal sabor para seguir. Queda en carne viva el corazón que a ti se vuelve toda una porquería. Y para qué quiero ya esta vida, si no me sabe igual, si no tendré ya jamás, mi estrella nunca más. Y cada hora que no quita nada, más que las ganas de llorar. Y cada hora que no voy a amar, solo morderme y aguantar. Esta canción, yo la escribí cuando nos divorciamos con Ernita. Para mí fue una herida en el medio del pecho, fue una lanza clavada en el medio del pecho, por lo que te digo, porque para mí la familia es muy importante. Y entonces, bueno, nos sentamos a discutir los puntos finales de la relación. Y me sentí tan mal, me sentí tan vacío. Me sentí un pedazo de cualquier cosa flotando en el océano. Ya. Y me levanté y fui al pecho y escribí esta canción en una hora. En mi vida escribí una canción en una hora. Pero era tanto el dolor que tenía mi corazón y mi alma y mi espíritu que en una hora me salió esta canción. Y bueno, es una canción que ha vendido muchísimos discos en todo el mundo. Una canción que me ha dado muchísimas satisfacciones. O sea que sí, nació la canción a costa de un sufrimiento. Pero bueno, por lo menos tuve alguna recompensa. Ya, pero es un gran tema. O sea que quieres decir, ¿cuál es la canción que has escrito en menos tiempo y la que te ha demorado quizás más de un año? Bueno, menos tiempo es esta, Un Amor que Termina. Lluvia tardé cuatro años en terminar. Sí, la terminé en Madrid, lluvia. Me faltaba una parte, la parte alta que dice Ahora tengo que olvidar, ahora tengo que escapar. Esa parte no la encontraba. Yo decía, no puede terminar la canción en lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Le hace falta más. Un día me desperté en Madrid como a las ocho de la mañana, así con una idea, agarré la guitarra y salió esta parte. Y dije, ahora sí, está completa la canción. Fue la canción que más tardé en escribir. Cuatro años. Pero mira los resultados que me dio. Y saber que Eddie Santiago, cómo le dio, pero fuerte también esta canción, la hizo salsa. Bueno, ¿cuál fue tu satisfacción con este tema musical en la voz de este gran cantante, Eddie Santiago? Bueno, fue una satisfacción enorme porque Eddie recién estaba comenzando su carrera y de la noche a la mañana se volvió en un ídolo gigante. Eddie me ha grabado más de 30 canciones que han sido hits, que yo he escrito para él. O sea, fue una relación muy linda que tenemos con Eddie. Hasta el día de hoy tenemos esa relación y seguimos haciendo algunos trabajos juntos. Casualmente ahora le estoy produciendo a Eddie una canción que yo escribí y que la estamos haciendo en regional mexicano. ¡Guau! Que está muy, pero muy bonita sonando con el mariachi. Y entonces, pues, Eddie fue muy importante en mi carrera. Fue el salsero que más me grabó. En el 88 y 89 yo fui el compositor más grabado por todos los salseros. ¡Guau! Y para mí fue un honor muy grande estar en contacto con la salsa porque es un género musical que admiro mucho, que lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que existía La Faña. Y entonces, bueno, conozco mucho, pero nunca pensé que mis canciones podían entrar tan fácil a la salsa y yo me culpan de haber sido el creador de la salsa crótica porque en una cama de hotel nos sorprendió la mañana ropa en desorden y tú la mujer habilitada tú me quemas cuando es hermosa tus oligas o sea, con esa canción fue, bueno, fue un gran hit que hasta el día de hoy se sigue grabando, se sigue difundiendo por todo el mundo. Y estas canciones, no solo en salsa, las han llevado en Brasil, me han grabado también estas canciones con mucho éxito. Artistas muy grandes de Brasil. Y bueno, tengo muchísimas versiones de esas canciones. O sea, me ha grabado Julia, me la ha grabado Guillermo Fernández, Guilherme Fernández, muchísima, muchísima gente. En Cumbia, en Bolero, en Salsa, en Ranchero, o sea, en lo que sea, pero la han grabado. Son canciones que todavía siguen sonando en las radios de Latinoamérica y en las radios también de acá, ¿no? De Europa con programas en latinos. Y es más, Luis, sí, tú eres el culpable. Es el culpable de que haya tenido tanta fuerza la salsa erótica, la salsa romayosa y mágica, que la gente se identifica más. En los hoteles, en los moteles, escúchame, todos estos lugares se escuchaban y a veces nos llamaban a las radios, por eso te lo digo. Calladito, estoy en un hotel con mi novia, pero solamente no digas el hotel, ¿ah? Dice, dale el nombre nuestro. Y sonaba, lluvia, lluvia, tus besos fríos como la lluvia. Entonces yo le decía, ¿cómo quieres? ¿En Salsa o en Balada? En cualquiera de las dos. Mejor póngame Balada y luego me pones la salsa. Oye, la verdad es que tú eres el culpable. Yo soy el culpable de la salsa erótica. Pero era un erotismo delicado. No era algo como el vocabulario que se utiliza hoy en día en muchas canciones, denigrando a la mujer. Yo siempre pienso que las canciones que uno escribe se van a escuchar en los hogares y en los hogares hay niños. Claro. Y los niños le tienes que... La música es poesía. El arte no se puede tirar tan abajo con palabras groseras y destrozar canciones y destrozar la imagen de la mujer. Nunca fui partidaria de eso. Creo que puedes decir muchas cosas similares con imágenes más bonitas, ¿no? Qué bonito. Oye, y mi vida es tú. Y solamente tú. Esa fue una canción que en 1985 se acercó a mí un joven cantante que se llama Rudy Lascala. Y me dice, mira, yo escribí, estoy lanzando mi primer álbum y me gustaría que tú me escribas cuatro canciones que tengo. Le dije, bueno, ojalá pueda complacerte y queden a tu gusto. Entre ellas me dio Mi Vida Eres Tú, que no tenía título todavía, ¿no? Y bueno, Rudy hizo la música. Yo hice la letra de Mi Vida Eres Tú. Mi Vida Eres Tú fue la canción de la telenovela Cristal que recorrió el mundo entero, se dio en 177 países y se sigue dando y se sigue repitiendo y se usa para comerciales y se usa para mil cosas. O sea que fue un acierto muy grande esa canción. Es un hit y al día de hoy, pues, yo acabo hace tres meses de grabar Mi Vida Eres Tú en balada porque los fans me decían, maestro, ¿pero por qué no la graba usted? No sabes qué, yo no grabo covers. Ya lo grabó Rudy y fue un super hit. Sí, yo ni pretendo hacer que la mía sea más hit que la de él porque va a ser imposible por la exposición que tuvo y él la cantó muy bonito. Pero bueno, yo se las voy a grabar y se las voy a regalar. Y la grabé en balada y se las regalé en balada y ahora la estoy terminando. Estamos haciendo el mix en este momento. También sale en Regional Mexicano Mi Vida Eres Tú. Qué bonito. Bueno, vamos rapidito. Y es que llegaste tú, talarán, de la actriz, de la cantante cubana, María Conchita Alonso. Con tu sonrisa, vistiéndome de amor, matando prisas. Y es que llegaste tú, ángeles rápidos. Y es que llegaste tú, mi pequeña amante. Tuve la suerte de que esa canción... Yo la grabé primero, porque yo la grabé en 1981, 82. Después conocí a María en el 85, que grabábamos para la misma compañía de Hair Barber. Ahí nos hicimos muy amigos. Y me grabó varias canciones María Conchita. Entre ellas, esta, y es que llegaste tú, que fue la que más pegó de las que me grabó a mí. María es un ser excepcional. Yo la adoro. Es una mujer muy loca, muy linda, muy adorable. Sí, es una gran amiga. Es muy linda. Sí, sí, sí. Bueno. Y aquí estamos. Y aquí estamos recordando. Luis Ángel, te queremos para toda la vida. Pues todas tus fans están pendientes. Eso va a ser imposible, mi amor. Para todas, para toda la vida, tus fans, tus seguidores, tus seguidoras, el señor Ibigoy en Ecuador. Es un boom. Todo el mundo está pendiente de este programa. Y artistas también. Así que mira, yo te agradezco un montón por haber estado con nosotros en este momentito de este show de entrevistas, aquí en Celebrates con Jacqueline Castro, en Super USA TV. Gracias, mi querido Luis. Deja un mensaje para ese público inmenso del mundo. Claro que sí, mi amor. Primeramente agradecerte a ti, Jacqueline, que eres mi gran amiga. Te admiro muchísimo desde siempre. Gracias por invitarme a Celebrities con Jacqueline Cepeda. Realmente estoy muy feliz. Gracias a la gente de USA TV. Gracias a los productores. Gracias a todos los que hicieron posible que estemos un ratito aquí en el aire compartiendo con grandes amigos. ¿Qué les puedo decir? Cuídense mucho. Así que un beso grande a todos mis fans, que los quiero, los adoro, y sin ellos no podría seguir. Así que gracias a todos los que en la vida me han ayudado. Y los que no me han ayudado también, porque fueron experiencias. Los que me ayudaron me enseñaron cosas feas y fueron experiencias. Así que todo es bueno. Feliz año, feliz año a todos ustedes, mis queridos clientes, amigos, colegas y familia que nos están viendo por aquí, por Super USA TV y también por mi página de internet, Conozcan Sus Derechos. Les deseo lo mejor para este nuevo año 2024. Siempre con la mano de Dios. Saico, la única sociedad autorizada para distribuir y recaudar los derechos de autor de los compositores en Colombia. Saico es de todos. Este es el salón de la dirección societaria de la Sociedad de Autores y Compositores, donde aparecen Romulo Caicedo, Antonio María Peñalosa, Rita Fernández Padilla, el presidente de Saico, Rafael Manjarrés, Carl G. Consagrada del Mundo, Christopher desde San Andrés Islas, Fonseca, El Charrito Negro y su música popular, y el ídolo Andrés Cepeda, porque la canción que escuchas, cantas o bailas, tiene un compositor. Seico, respeta los derechos. Marco Nova, el médico de la familia que se preocupa por su salud, atención personalizada y compasiva. Soy su médico, Marco Antonio Nova, médico de familia, y los espero junto a su familia aquí en el consultorio nuestro, aquí en la ciudad de Miami Lakes. Haga su cita, 305-821-8282. Marco Nova, su médico de familia. Para Superusa TV, el mundo es como una aldea, donde no hay grandes distancias, gracias a las redes sociales. Por eso tenemos corresponsales en todo el planeta, para hablar de lo que más nos gusta, y lo que más te guste. Superusa TV, un mundo de contenido.